El Torneo de Promoción El Torneo de Promoción La derrota crema, 3 a 1, ganaron los imperiales La definición realmente el tercer tanto Del equipo cusqueño Alianza Lima Que es el puntero también En la promoción y reserva Le ganó 3 a 0 Al Real Garcilaso Sergio Hernández El primer tanto a los 21 Equipo ligerito, bien trabajado Se mata con los volantes que llegan Por los costados tanto Hernández Como Buenaño Que es el goleador y que acá marca el segundo ¿Qué año? El de Buenaño Este es el de Sergio Hernández Falta después el gol de Buenaño Que lo primero Fue el tanto de Real Ese es Buenaño Mi definición Al palo y adentro A los 39 anotados El segundo tanto Alianza Lima Frente a Real Garcilaso Y el centro delantero De los jóvenes Blanquiazules Una vez más el gole Buenaño Se llama Renato Chira Y él fue el que rubricó Su actuación con este gole Ha ganado los 4 encuentros En el torneo de promoción y reserva Alianza Lima Tiene 12 puntos En 4 partidos jugados Todo el futuro de la gente Alianza Lima Buena cantera de Alianza Bien trabajada Y la definición perfecta De Renato Chira Una de las grandes figuras Del equipo blanquiazul Nos vamos al Héroes de San Ramón En Cajamarca Para ver el empate Entre UTC Y César Vallejo Jorge Inches Al minuto Abre el score Para los cajamarquenos La expulsión de Gordillo Se quedaba con 10 El César Vallejo Que también trabaja Bien las canteras Y a los 67 Tiro libre de Lian Donair Un experimentado El ex capitán Del primer equipo Del Vallejo Autogol de Sandaña Después son los 69 Jorge Vilches Volvía a adelantar Al Gavilán del Norte La celebración Del UTC La importancia De trabajar bien A este equipo De la reserva Que es el que tiene que Alimentar permanentemente Y en provincia Tiene que trabajarlo Con gente de la zona Además Para que se identifique Además La hinchada Con el plantel Toma la lanza El capitán Lian Donaire La igualdad Del UTC Y la Vallejo Queda decretada Centro de Níger Vega Y el 2 a 2 Final San Martín Que hoy día Perdió En el primer equipo Frente al Galvez 5 a 3 Eso para más adelante Antes San Martín 3 a 1 3 a 1 En promoción En promoción Y regresada Frente al equipo De José Galvez A los 20 Felipe Cipirano El ex Cobresol El 1 a 1 Es obra de Raúl Rengifo Para los pesqueros Penal ¿No hay pelota primero? No En alas Y Rengifo Manda a comprar pan A la arquera A los 65 El colombiano Luis Perea Se va jugando Luis Perea En la reserva No se entiende Quizá venía de una lesión No sé Pero Jugó en reserva Y definió Bueno Con todas las experiencias En su categoría Para el 2 a 1 De la San Martín Frente al José Galvez De Chimbote Es penales De 1 a 79 It's Rocha El encargado De Villotinar Las esperanzas De los pesqueros It's Rocha Rocha Debe ser extranjero ¿No? Debe ser extranjero Muy bien Tras el repaso Del torneo de reserva Cerramos La antesala De Teleportes No se muevan Que viene toda la fecha La cuarta Del torneo profesional Y también El gol de la foquita Farfán Ya venimos Qué gustazo Que se ha dado El Madrid Le ha ganado Dos veces En una semana Al otro La poderosa Barcelona Ahí te das cuenta Que el equipo No jugaba solo No tiene que contar Con un entrenador Con un líder En la banca Se encontraron Paolo Guerrero Con Neymar Un clásico paulista Desde el Cusco La previa caliente Y también Un buen empate Con emociones Con polémicas Sacó un punto de oro Y el Garcilaso Pero del campeonato Frenó al Real Garcilaso Que con nueve Le dio tremenda batalla A los íntimos Y todos los goles De la fecha Se vienen aquí En Teleportes Ya regresamos Un son En Teleportes Colegio Y el telanco Cusco General Garcilaso Un saludo Sergen Penal Cusco 式 De la fecha Gracias.